Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este viernes y tenemos el placer de tener por acá a nuestra estimada Silvana Pérez, instructora fitness, con la cual vamos a hablar sobre un zumbatón que se avecina este fin de semana y usted puede ser partícipe y esto a beneficio de un lugar donde usted también va a aportar un granito de arena participando en el zumbatón. Silvana, qué placer tenerte nuevamente por acá, hablarnos de esto. Muchas gracias, buenos días. Sí, estamos muy contentos de organizar este evento que lo está dirigiendo la administración de Farmer Market La Colina a beneficio de la fundación Rescatando Huellas, que es una fundación que rescata animalitos y le da alimentación, les hacen cirugía. Entonces, tienen un costo, ¿verdad?, que a veces no lo pueden mantener. Entonces, estamos haciendo como colaboración varias empresas, ¿verdad?, para apoyarlos y contribuir con ellos. Ok, de ahí nace la idea entonces, Farmer Market, nace la idea para poder llevar a cabo este evento y que va dirigido todo a este hogar y escucharon lo que decía Silvana, que es un hogar que se llama Rescatando Huellas, que se dedica a poder ayudar a todas aquellas mascotas que lamentablemente no tienen un hogar y que andan desas paradas y el poder dar la alimentación, refugio y también un techo. Mi estimada Silvana, comentanos, ¿el sumbatón desde qué hora es?, ¿qué va a encontrar la gente para poder disfrutar y cómo se tienen que ir, obviamente, vestidos para todo lo que se avecina este domingo? Sí, primeramente la ubicación es de la primera entrada de las colinas, 150 metros al este. Vamos a estar dos instructores, Josías Guzmán y su servidora Silvana Pérez, animándolos por más de dos horas, ¿oyeron? Así que no hay excusa, a partir de las 9 de la mañana pueden llegar, van a haber patrocinadores, vamos a certificar dos premios, ¿verdad?, de nosotros, de los instructores, dos meses gratis, ¿verdad?, para alumnas, para que aprovechen también y todos los patrocinadores van a haber descuentos, pueden comer con la familia ahí, compartir, pasar una mañana súper activada desde bailar hasta comer. Primero vayan a bailar, sí, primero vayan a bailar y luego se me quedan comiendo porque hay diferentes opciones, excelentes opciones ahí en Farmer Market Las Colinas, para que puedan aprovechar y obviamente ya decía Silvana, dos horas de pura música, calentamiento, estiramiento, baile, gozar y sobre todo con un enfoque muy loable que es aportar un granito de arena que me imagino que también van a estar ellos, nuestros amigos de la Fundación Rescatando Huella. Oye, mi estimada Silvana, entonces, ¿y la vestimenta?, que se vayan preparados para sudar. Sí, tienen que ir bien cómodos, sus zapatos deportivos, una leggings, una camisa bien fresca, hidratación, si no pueden comprar allá, pero, ¿verdad?, para que nos mantengamos hidratados, visto que este es un país, pues, bien caluroso. Totalmente. Y con mucha energía y mucha disposición para disfrutar la mañana fitness y también para colaborar, ¿verdad?, para apoyar. Ahora, pregunta importante, ¿hay cupo todavía? Sí, tenemos cupo, el precio es bien simbólico, 150 cordobitas, si usted no ha comprado todavía, ¿verdad?, su ticket, puede llegar el día del evento y comprarlo, no hay ningún problema. Hay bastante espacio ahí, no crean que hay bastante espacio, entonces usted puede llegar el domingo en familia, se lleva a toda la familia a bailar porque va a poder gozar, disfrutar, baja caloría, bueno, va a sudar, que va a poder ayudar a bajar alguna gotita de lo que nos cuesta. Y después, disfruta de una comida exquisita, sana, saludable y aportando un crédito de arena a nuestros amigos de Rescatando Huella, que menos que también van a tener un stand donde ya escucharon que decía Silvana, para que te pueda conocer más de esta fundación. Así es. También puede adoptar, también puede aportar para lo que el cuido de ellos. Mi estimada Silvana, ok, ¿y esto va para toda la familia? Así es, a toda la familia puede llegar. El que no llega a bailar, llega a comer, pero todos pueden llegar a bailar porque Zumba, pues, es fácil de duplicar. Los movimientos son bien sencillos, no requieren un gran entrenamiento físico y lo más importante es que se diviertan y que se desestresen. Hay dinámica, ya escucharon, hay premios. Usted se puede llevar dos meses gratis dentro de lo que es la parte de las clases que dan los instructores que van a estar presentes. Silvana es una de ellas, para que usted también pueda ir a buscar. ¿Y dónde están las clases, Silvana? Estoy en Energy Fitness, que está en Lomas del Valle, en horarios de 6 y 7 de la noche. Entonces, usted se puede llevar uno de esos certificados para estar dos meses allá de 6 a 7 de la noche en Lomas del Valle y perfectamente, pues, ayudar para lograr esa meta que quiere tonificar, reducir, bajar de peso, dejar de ser sedentario y comenzar a ganar, a volverse más activo. Y a la vez, el poder aprender a bailar, porque la Zumba también te enseña eso. Así es, sí. Para poder bailar. Oye, ahora otra pregunta. ¿Cómo puede llegar cualquier persona? O sea, pues, hay gente que no tiene experiencia. Así es. Entonces, me imagino que va a empezar al fuego, va a ir con ese ritmo, para que todas puedan bailar. Es correcto. La idea es que se diviertan y que la pasemos súper bien. Si todos pueden bailar Zumba, todos pueden, porque los movimientos son bien fáciles para que el alumno pueda duplicar al maestro. Ok. En redes sociales, para que conozcan un poquito más de esto, ¿cómo te pueden abocar? Como Silvana Pérez, Urban Fit by Silvana Pérez, igual en Facebook y en Instagram. Ok. A ver si los chicos de Control Master nos ponen otra vez el flyer y también lo que es la invitación que está apareciendo ahí en pantalla, para recordarles entonces que usted tiene, a las nueve piezas, esto es como el teatro, hay que estar temprano, porque puntualmente van a iniciar para que usted se vaya listo y preparado y disfrute de un zumbatón con una excelente labor que va dirigido hacia esta fundación que es Recatando Huellas. Todo lo recaudado, me imagino, pues una parte o todo, pues va dirigido a lo que es la fundación para que ellos sigan trabajando de manera adecuada con ese corazón tan grande que tiene, rescatando a todas estas mascotas que lamentablemente no tienen un hogar o que están desamparados y requieren de alimentación, de cuidado y de techo. Ahí estamos viendo a los dos instructores, pues Silvana ya tiene una larga trayectoria y usted va a poder disfrutar, gozar y pasarla bien en familia, porque baja mucha energía y sobre todo mucho ánimo, esta chavala se pasa riendo desde que empieza a bailar hasta que culmina, entonces usted no se preocupe, va a pasarse riendo, se va a contagiar de la risa y también de la energía que Silvana hace en su clase, dos instructores, el otro que te acompaña dijiste que es José Guzmán, José Guzmán también ahí va a estar presente y entonces en dos horas que bachata, merengue, todo, todos los ritmos, bueno, todo eso en zumba, todo eso dentro de zumba, todos los ritmos para que usted vaya a bailar y a disfrutar y escuchar la dirección, primera entrada de las colinas, cuadra y media hacia arriba, a mano izquierda, en la loma, está pasando la loma, llegando al punto malto de la loma, ahí está Farmer Marque a mano izquierda, fácil y sencillo, se va sin desayunar, si desayunas, desayunas mejor muy temprano para que descanse dos horas y después van a pasar la bailadera y si no se queda comiendo ahí, porque hay varias opciones y con los patrocinadores, decía Silvana, pues usted va a tener premios también, sorpresa de cada uno. Y descuentos, y descuentos. Vale, me dijiste. 150 Córdoba. 150 del cupo, busquen en las redes sociales de nuestra invitada Silvana, y escucharon como Urban Fit, a ver, así es verdad. Así es, Urban Fit by Silvana Pérez. Correcto, ahí, Facebook, Instagram. Igual. TikTok, todo está. Sí. Ah, bueno, qué bien está, no pierdo la oportunidad. Ah, ok, para pagar, ¿en dónde? Ahí en el lugar. En Farmer Marque, el mismo día. Y si quieren desde allá lo pueden hacer también por transferencia, me decías. Sí, pero tienen que dirigirse a Farmer Marque, que es el organizador principal para que ellos, todo lo recaudado, va dirigido a ellos. No anden efectivo, anden tarjeta, lo hacen por transferencia. Así es. No se preocupe, ese mismo día, desde las 9 de la mañana, lléguense a las 8, por favor, lléguense a las 8, 8, 8 y media. Mientras dicen más, Silvana, entonces, recordarles a todos nuestros amigos televidentes para que vayan con ese año, y sobre todo la excelente labor que todo va dirigido para un excelente aporte social que es esta fundación. Así es, los esperamos, amigos, este domingo 20 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, Farmer Marque en Las Colinas, primera entrada de Las Colinas, 150 metros al este. Ahí está, entonces, y busquen a Urban Fit by Silvana Pérez, y usted puede perfectamente también abocarse a sus clases, de 6 a 7 de la noche, allá en Lomas del Valle. Gracias, Silvana. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Siempre un gusto y un placer tener gente por acá. Así que terminamos la revista, deseando que pase un excelente fin de semana, y tienen esta excelente acción el domingo, para que la pasen familia, aportando un granito de arena a esta excelente labor de la Fundación Rescatando Huella. ¡Nos vemos! ¡Lo espero el lunes!